Sigifredo López sostuvo que las acusaciones en su contra son un montaje oportunista para perjudicarlo en momentos en que se alista una encuesta que definiría el candidato liberal a la alcaldía de Cali. En este video se puede apreciar a Sigifredo López en plena campaña en la costa nariñense en las anteriores elecciones para el Congreso. Él hoy insiste en que tenía como sacar más de 3 mil votos en esa región y no como ahora que le están indilgando en que fue colaboración de parte de los rastrojos o incluso de las FARC. Fui dos veces a Olalla Herrera, allá me apoyaron 5 concejales, en Barbacodas me apoyó un aspirante a la alcaldía, en Roberto Payón me acompañó un exalcalde, en Tumaco tuve directorio con un alumno mío que es abogado y así abrimos directorio, en Pasto me acompañó mi familia que son los comerciantes allá, en Ipial es lo mismo. Sigifredo insiste en que le están mintilando una investigación preliminar que le adelanta la Fiscalía con base en un anónimo, con el objetivo de sabotear su actual trabajo como candidato a la alcaldía de Cali y más en momentos previos a la encuesta del Partido Liberal para elegir candidato único. Eso es una canallada, las armas sucias jamás podrán contra las vidas limpias, estoy invitando al pueblo de Cali a que sigamos adelante. López insistirá a la Fiscalía en que esclarezca cuanto antes esta situación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.